¿Qué tal amigos de Mil Por Hora? Seguimos acá en Simaco Tuning, Galicia 290 con el equipo de gente joven. Se renueva Simaco. Hay de los veteranos como nosotros, como los Carlitos, los Fernandos, los primos, los que tenemos más de 50, pero hay también de los jóvenes. Es una empresa que le da trabajo a 160 personas. Tenemos también, por suerte, gente que ha venido a trabajar de España y de Argentina y de Cuba. Pero estos son tres uruguayos que los tengo acá al firme y les van a explicar la ventaja y este producto que recontra, conocido Momo de Italia. Adelante Pablo, que los televidentes quieren saber qué hay de Momo. Muchas gracias Atilio. Y la línea Momo es un clásico también aquí de Simaco, en Galicia 1290. Ocupa un lugar preferencial y bueno, variedades de telas, de texturas, gamusa, cuerina también, que se trabaja muchísimo en nuestros locales, variedades de colores y diseños, a precios muy accesibles. No pensar que, porque es una línea de primera calidad, una marca reconocida, es un precio bastante elevado. Más bien, todo lo contrario, entre mil y mil ochocientos pesos, dejás el auto protegido, porque esa es la función, pero además con lindos diseños, con mucha variedad de colores. También tenemos otros productos de la línea Momo, ¿verdad Richard? Es cierto, también complementamos con un poco lo que son volantes deportivos, que pueden llegar a ver acá. Tenemos también protectores de cinturones, que también es un complemento más para la estética. Y también tenemos, nos da que la salcombra, esta, la vedera acá, digamos. Y es franco, tiene algo, una novedad que para atrás tuyo, Philips. Sí, tenemos la línea, tanto de Philips, como lo que son, el Tricalbillo, Blue Vision, tanto para camineros, para las que son corta y larga, ¿verdad? Precios muy accesibles, la verdad. Bien completitos, muy buena función a cámaras. La verdad que estamos muy contentos de representar Philips, que es la número uno, y la iluminación en el mundo. Como dice el amigo Franco, Crystal Vision, aquellos que ya tenemos unos cuantos carnavales encima, y de noche se nos complica, fíjense, dos lámparas, 873 piscos. Hay de Xenon también, a un costo muy barato. Realmente, una lámpara puede salvar un accidente en la carretera. Lámpara Philips, la preferida por las mejores empresas del Uruguay, tanto de ómnibus y camiones. Línea completa para autos, camiones, y ómnibus, Philips, Xenon, Crystal Vision, y la que usted imagina. Todo Philips encima corresponde. Muchas gracias.